Si escuchas claramente trompetas en el cielo Y la mitad de tu barrio se ganchó fumando hielo Arráncate las cornes y pinta agujeros negros La cabra de la cabra está escupiendo Me dicen el loco de los maizales como Gustavay Las putas se emborrachan y me piden rise Me meto a los sueños de los traperos, los pongo a estudiar Sienten alivio al despertar Se meter hasta el dedo para no dormir de nuevo Los hago que coman billetes y caguen lean Entro en su juego, agarra mi rap de puro pedo Pero llego, les ordeno a que ordeñen negros noventeros Soy un ente del subbundo, no duermo, no como, no siento No me limita a un beat, yo experimento Soy sobrenatural, quítame el título de real Entro a los nidos de las hembras, busco al que ya nació mal y me lo llevo Película de horror no comercial, 16 barrazo, 17 o más ya me da igual Soy mezcla de la ceiba y el maizal Mi lengua es poderosa y mi pasado es ancestral Envuelto en un violento, bautismo de fuego Y tatuajes de la fe que tengo Cara de perro, Anubis viéndose al espejo Tus ídolos muertos, José José cubro por andar en el perro Me veo como un granjero en el granero Guardo secretos de criaturas híbridas con las cuales experimento Mitad hombre, mitad bestia, no todos están de acuerdo Con las prácticas enfermas pues saben que están en riesgo Los círculos en los maizales, tú el ganado mutilado Con cortes casi perfectos que ni el hombre aún ha logrado Es tan perfecto que culpen a los seres del espacio Nos aburrimos del campo y acechamos por tu barrio Por las noches, los caminos más solos Te elevamos todo el coche, es tarde ya no importa que te abroches Los fantoches son nuestra preferencia de alimento Llevamos aquí siglos trabajando de encubierto En un bunker en pilares de cristal suspendidos Esperando el momento para resurgir del nido Pero es ahora, se vacía la cápsula y respiro Se evapora el fucking DMT que me he metido Si ves dragones metálicos con cuernos Tragándose las nubes, no estás loco, estás a tiempo Dile a tu vato que rapea bien pinche feo La cabra de la cabra está escupiendo Si ves dragones metálicos con cuernos Tragándose las nubes, no estás loco, estás a tiempo Dile a tu vato que rapea bien pinche feo La cabra de la cabra está escupiendo Que la yeka y que los real, underground Que es más grande que la mía No mamar, ni me da risa tu coto Barras man, tiras mucho pinche rollo Charlatán, dejo que hagas nomás pa' que se regresen Chingas a tu madre tantas veces El plato donde comes está lleno de tus heces Diles amistades, digo estupideces Al tiro cuando hables, adiós cuando le debes No digas lo que sabes, ni todo lo que puedes Apenas que te cales, pero no te atreves Habita los maizales y quiere que te rebeles Espera que la cagues, él sabe bien quién eres Conoce tus deseos, escupe a lo que quieres Te mida cuando lloras y se burla si te acuerdas Porque sabe que no da pa' más tu puta vida mierda Parezco malvibroso, pero estoy contento No se crea, mijo, no es cierto Si me ves cogiéndome al cuaderno La verga de la cabra de la cabra está escupiendo Si ves como los perros le están ladrando al viento Y conoces gente extraña que solo ves en tus sueños Tus sábanas serán periódico y tu cama el suelo La cabra de la cabra está escupiendo Si ves como los perros le están ladrando al viento Y conoces gente extraña que solo ves en tus sueños Tus sábanas serán periódico y tu cama el suelo La cabra de la cabra está escupiendo